Hace unos días se aprobó, bien digo, un proyecto presentado en comisión que tiene que ver con la creación de una oficina de objetos perdidos. Este proyecto lo presentó el concejal, bien digo, Aníbal de Zeta. Te decía que fue aprobado allí en comisión y ahora falta, concejal, discutirlo y analizarlo y debatirlo en la sala de debate puntualmente del Consejo Deliberante en el recinto. ¿De qué se trata este proyecto que tiene la idea de crear en la Municipalidad de Córdoba una oficina de objetos perdidos que es algo común que le pasa a los cordobeses, sobre todo cuando transiten en la calle y no saben dónde llevar a lo que es de otra persona? Justamente, claro, hay una cultura de realidad ante nosotros, los cordobeses, en todo el país, de que cuando yo encuentro algo en la calle es mío. Cuando en realidad no es así. Cuando yo encuentro algo en la calle es del dominante, del dueño real que tiene. Ahora, ¿por qué la gente no tiene cómo entregar ese objeto que encontró? Porque no estamos organizados en ninguna entidad en la cual se pueda entregar esos objetos. Vamos a un ejemplo concreto. Bueno, lo habrá ahí en el panel, el lagarto, la vaca, en algún momento van a haber perdido algún documento. Sí, sí. ¿Alguien se le cayó la billetera, lagarto? Se te cayó la billetera o lo perdiste. ¿Cómo haces para recuperar ese documento? La creencia general es que si yo lo entrego en la policía puedo tener posibilidades de recuperar. No es así. Entonces, a ver, ¿cuál es el ámbito? ¿Cuál es la jurisdicción, digamos, aconsejable que puede tener más resultado? El municipio, que tiene más cercanía con el vecino. El generar una entidad, una oficina que pueda contener todos estos objetos, empecemos por la documentación y sigamos con todos los objetos no registrables. Lagarto, si encontrás una moto no podrías llevarla porque es un objeto registrable. Pero sí un paraguas, por ejemplo, innumerable cantidad de documentos. Se calcula que aproximadamente en la ciudad de Córdoba se pierde documentación de 100.000 personas. Vos haces un cálculo de cuántas horas, hombre, en todo el año de toda nuestra ciudad se pierden por año por no tener un lugar donde podamos ir a recuperar la documentación, la tarjeta del APROS, del PAMI, todo lo que perdemos. Básicamente documentación y también bienes. La pérdida es tremenda. Si lo contabilizamos monetariamente es muy grande. Simplemente con crear esta oficina donde podría ir empleados municipales que ya están designados en la municipalidad, reasignarlos. Yo hablé con los empleados municipales y hay un montón que quieren estar en un proyecto de este tipo. Porque es social, porque pueden ayudar a la gente. Sería muy fácil organizarlo. Simplemente creo yo que es porque no tenemos esa cultura. Ahora, podríamos cambiarla, me parece, Lagarto, ¿no? Podríamos mejorar con estos pequeños aportes a empezar a ser una sociedad, digamos, más respetuosa, donde consideremos un poco más al otro. Creo que es un pequeño aporte. Me alegró. Yo, la verdad, que hacía bastante, como dos años, estaba esperando que esto se tratara. Y por suerte la Presidenta de la Comisión lo trató con muy buen tino. Y, bueno, lo aprobamos. Lo aprobamos por unanimidad. A la oposición también le pareció fantástico. Así que, bueno. Falta el debate en el recinto. Falta solo el debate en el recinto. Creo que lo vamos a aprobar. Yo estoy convencido que va a ser por unanimidad. Y, bueno, va a ser una herramienta que el Ejecutivo va a tener para generar algo que le sirva a la gente. Esto le va a servir a la gente. Recién hablaba de documentación. Por ejemplo, el Documento Nacional de Identidad. Pero, por ejemplo, si uno encuentra una tarjeta verde o una tarjeta azul, una patente, por ejemplo, de un vehículo. ¿Eso también es para llevarlo al lugar? Claro, claro. Porque es documentación. Sería fácil entregarlo ahí. Y hay algo que es muy importante. Tenemos lugares donde la gente entrega hoy, pero son inadecuados. Por ejemplo, cada empresa de servicio de transporte público de los colectivos tiene un lugar donde guardan los documentos. O sea, hay tres lugares donde... O sea, ¿cómo hacemos para ir a buscarlo? Esta oficina también no solo sería un reservorio físico donde tendría que estar sistematizado, debidamente documentado, por seis meses, como establece esta norma. O sea, después pasa el Poder Judicial. Pero también tendría que tener la centralización de un sistema de cómputo donde, por ejemplo, la policía aeroportuaria... No sé si te ha pasado, Laberto, de en el aeropuerto perder algo... No, gracias a Dios. ...lo retiene la policía aeroportuaria. Bueno, pero a mucha gente le pasa eso. Sí, sí, claro. Viste que estás nervioso por el vuelo y te olvidas cosas. Eso lo retiene la policía aeroportuaria. Y ahora, si esto va a estar centralizado en este organismo municipal, va a estar en contacto vía internet, vía base de datos con, entre otros, la policía aeroportuaria. Entonces, yo me movilizo a esta oficina y yo sé que en todo el ámbito de la ciudad de Córdoba voy a encontrar esa documentación porque si no está ahí, va a estar en la red informática que se va a establecer. Bueno, muchas gracias. La verdad que está bien la idea. Está bien, mirá, nosotros recibimos acá un montón de documentos, no sabemos qué hacer. Bueno, ahí está, en un solo lugar. Claro, bien. Bueno, muchas gracias, concejal, muy amable. Hasta luego.